La nota se genera cada instante y así como se genera la nota, así se tiene que informar y esa es la responsabilidad de nosotros y es una cadena, es un eslabón en donde el reportero va, en donde el reportero gráfico toma la imagen, en donde el camarógrafo graba precisamente, en donde el escritor arrastra el lápiz y luego uno es el portador de tanta gente que hay detrás de nosotros. Así que a cada uno de ellos, muchas felicidades, nuestro reconocimiento pleno y que Dios les cuide, les bendiga y por supuesto les dé salud para seguir en esta noble profesión. Todos tenemos a un modelo a seguir, todos nos inspiramos en alguien para hacer lo que hoy somos y lo que nos falta por aprender, porque cada día se aprende algo nuevo. Muchas, muchas felicidades. 7.12 en la mañana, vámonos a la portada de Periódico Zócalo, si les parece que en Coahuila no será el periódico, ¿qué es lo que es el en Coahuila, señorón? ¡El Zócalo! ¡El Zócalo! ¿Qué es lo que es el en Coahuila, Karen Brown? ¡El Zócalo! ¡El Zócalo! Eso es lo que es el en Coahuila y nosotros nos vamos a la portada del día de hoy, portada que leemos juntos y esta es la portada, dice, no, claro que sí, felicidades a mi Tomás Escareño, gracias a don Gerardo Sandoval que nos manda a felicitar, don Gerardo, don Gerardo Sandoval Israel, sí, señor, don Gerardo Sandoval, bueno, vamos, vamos a la portada de Periódico Zócalo, que en Coahuila no será el periódico, será el Zócalo, hoy es el premio estatal de periodismo, ¿eh? Vente, Juanito, conmigo. Hoy, hoy es el premio estatal de periodismo, hoy el gobierno estatal reconoce a los periodistas en sus distintas facetas, hoy se dará a conocer quién gana el premio estatal de periodismo. Nosotros acá tenemos una amplia lista de ganadores del premio estatal de periodismo de muchos años, ¿eh? Así que a ellos muchas felicidades anticipadamente. Bueno, y luego hablando del tema de informar, ayer estuvo con nosotros Jacobo Rodríguez en primicia, en la primera entrevista ya como alcalde electo, ¿eh? ¿Y dónde la hizo? Pues acá con nosotros, hombre, ahí está. Gracias, no les voy a fallar. ¿Dónde más? Pues en red, no les voy a fallar, dice Jacobo Rodríguez, y ahí está precisamente la imagen. Usted puede ver la entrevista completa en la página de programa Super Channel 12, ahí está la entrevista. Concluyen recuentos, siete distritos en suspenso, el recuento del distrito uno. Mire, estamos a minutos de saber quién ganó, si Sonia Villarreal o Brígido Moreno. Vamos a conocerlo en el programa, ¿eh? Ya le tendré la información al respecto. Analiza índex en Eagle Pass, proyectos fronterizos. Cerrarán simulacros los puentes internacionales. Arranca Manolo Olimpiada Estatal del Deporte Escolar. Y un residente de Eagle Pass, no, bueno, un residente de Eagle Pass se llevó el premio del Powerball. Se llevó efectivamente un millón de dólares. ¿Qué harías tú con un millón de dólares, Israel? No. Te vuelves loco, por eso no te lo sacas, porque te vuelves loco. Bueno, quienes no compramos diariamente algún boleto, alguna quiniela, pues este hombre le pegó al Powerball con un millón de dólares. Le pegó a los siete números en este Megamillion. De esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Pero sí, en Periódico Zócalo, esta es nuestra portada, la portada número 21.229. Bueno, y hablando de la libertad de expresión, amigos míos, así como reconocemos la labor periodística de quienes están detrás del micrófono, de quienes están detrás de una edición impresa como es el periódico, ahora ya redes sociales, ¿verdad?, que lo hacen responsablemente, también pues les exhorto a trabajar y a mejorar, actualizarse, a prepararse a estas nuevas generaciones que llegan ávidas de informar con estas nuevas herramientas que son las redes sociales, las plataformas y que ya para bien o para mal cualquiera puede ser pues un corresponsal, ¿no?, con grabar una imagen, con subir un video. El tema no es subirlo, el tema no es compartirlo, el tema es hacerlo responsablemente. O sea, dar a conocer información verídica y no cambiar la información a beneficio de alguien, perjudicando a otro. Eso sí que no se vale. Por eso el tema del periodismo debe ser muy responsable, muy ético, ¿verdad?, muy ético, muy responsable y por eso tienes que rodearte de gente que es responsable. Si tú quieres ser el número uno, tienes que rodearte de personas mejores que tú, en todos los aspectos, así de plano. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el profesor Otro Echever Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mis amigos? Muy buen día. Hoy es 7 de junio. En la historia de Piedras Negras, las fechas más importantes de la efemérides ya han sido seleccionadas para usted a partir de 1913. ¿Qué pasó en la ciudad en ese año? Venustiano Carranza exhorta desde Piedras Negras a su ejército a evitar disponer de cualquier clase de bienes que pertenezcan a extranjeros y que los agentes comerciales en las poblaciones fronterizas del país queden habilitados como agentes consulares para que requisiten facturas y demás documentos comerciales. En 1949, el Cabildo aprueba entregar a la Federación el edificio de la Escuela Primaria Emilio Carranza para que funcione como Escuela Ignacio M. Altamirano. En 1991, se cambia el nombre al tramo de la carretera Federal 57, comprendido desde Villa de Fuente hasta el entronque con la carretera ribereña a Nuevo Laredo, como Boblevar-Eliseo-Mendoza-Berrueto. En el año 2000, con un recorrido de 40 kilómetros, la cabalgata Rota de los Exploradores-La Grande completa la cuarta etapa desde el ejido La Paloma, municipio de Ramos Arispe, hasta el ejido Santa Teresa, en el municipio de Castaños. En el ámbito nacional, en 1840, nace en Bruselas, Bélgica, María, Carlota, Amalia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina de Sajoña, Coburgo, Gota y Orleans, Borbón de Dos Cecilias y de Asburgo, Lorena, que fue princesa de Bélgica, Lorena y Hungría, archiduquesa de Austria, condesa de Habsburgo, virreina consorte de Lombardo Beneto y emperatriz consorte de México. En 1859, el presidente Benito Juárez anuncia las leyes de reforma. En 1911, más de 100.000 personas reciben en la Ciudad de México a Francisco y Madero. En 1939, muere en un trágico accidente aéreo sobre el río Potomac, en Estados Unidos, Francisco Sarabia Tinoco, precursor de la aviación mexicana. En 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés, a iniciativa del coronel José García Balseca, instituye el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión. Felicitaciones a quienes ejercen el periodismo. En 1999, es asesinado en la Ciudad de México el humorista, actor y conductor de televisión, Francisco Jorge Stanley Albaitero, más conocido como Paco Stanley. Francisco Stanley Albaitero, Paco Stanley. Recuerdo perfectamente el día que nos tocó dar esa nota. Teníamos nosotros, le platico, estábamos nosotros en radio, todavía no había tele, y estábamos en Radio Zócalo, en el Colonia Vista Hermosa, que hace años allá hacíamos los noticieros, 7, 2 y 6 de la tarde. Y nos tocó esa mañana, recuerdo muy bien, estaba Hugo Agundis, que en paz descanse, Nidia del Rocío Díaz Orozco, y quien les habla, estábamos editando, acabábamos de terminar el noticiero y estábamos ahí, y en ese lapso, que suben la nota por televisión, y recuerdo, no, me lo había Facebook, y cuando el reportero da el nombre, dice Francisco Stanley Albaitero, no relaciona que es Paco Stanley, y es este hombre que, Salazar, el de Televisa. ¿Cómo se llama, Jerry? El del helicóptero, ¿te acuerdas? Salazar, que andaba en el helicóptero, pasaba sus reportes en el helicóptero. Lalo Salazar, y dice, acaban de, sí, de asesinar a un hombre, asaltar a un hombre en una camioneta negra, y en Charco de las Ranas, y no se percató que era Paco Stanley, y hasta después, ¿no? Y fue una nota que, no, bueno, nos movió y feo, ¿eh? ¿Por qué? Por la trascendencia de ser, en aquel entonces, un periodista, pues obviamente a nivel internacional, que era asesinado, hoy lamentablemente el tema del periodismo en México, pues somos uno de los flancos más, débiles, ¿no? Somos un blanco perfecto, somos muchos los periodistas que hemos sufrido algún tipo de violencia, amenaza, golpe, secuestro, lo que usted quiera, ¿no? Y muchos lamentablemente han perdido la vida en el tema de informar. Y así pasó con Paco Stanley, lo recuerdo muy, muy bien. Y ahora, bueno, pues ya hay una serie de documentales y de programas diseñados para eso, ¿verdad? Muchas felicidades a todos los periodistas, que Dios los bendiga siempre, y usted también, que Dios lo cuide. Muchas gracias por sus felicitaciones. Nos mandan muchas felicidades para todos los comunicadores hoy en su día, que Dios les bendiga mucho. Gracias, muy amable por su mensaje. Otro mensaje más. Dice, atacan a perros. Buenos días, dice, para reportar a los perros pitbulls, que andan sueltos en las mañanas en la Colonia de los Montes, atacan a las personas. Gracias. Otra persona más. Muchas felicidades a ti y a tus compañeros. Muchas gracias. Bendiciones para todos los periodistas. Gracias. Otra persona, muchas felicidades por tan importante profesión. Muchas gracias por lo que dice de mi persona. Muy amable. Buenos días, felicidades a todo tu equipo. Número uno, bendiciones. Muchas gracias. Efectivamente, detrás de mí hay un mundo de gente trabajando para que esto se haga realidad, ¿verdad? Muchas gracias. Déjame le pongo aquí, porque estoy pidiendo información sobre los cómputos distritales, el recuento de los siete distritos. Bueno, 7.25 en la mañana y la temperatura en Piedras Negras en los 29 grados centígrados. La 02, Juanito, si te parece. Muy bien, ya entregaron el cuerpo del hombre que falleció por golpe de calor. Muy joven, 33 años tenía este hombre y murió por golpe de calor. Y las autoridades, no solamente del municipio, no solamente las autoridades de la policía, sino también el sector salud, la jurisdicción sanitaria, fomento deportivo, nos recomiendan que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos al exterior. Veamos la información. El cuerpo de Pablo Guillermo Montalvo, victoriano de 33 años, que murió por un golpe de calor tras ser percibido por elementos policíacos, fue entregado a sus familiares y al confirmarse el deceso en forma natural, el caso queda cerrado. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago José Espinoza, Seguía, informa sobre el fallecimiento ocurrido la tarde de lunes en el Hospital Salvador Chavarría. Bueno, ayer comparecen los familiares a solicitar la abusión del cuerpo, se hace el trámite respectivo y se cierra la carpeta de investigación. ¿Esto luego de determinarse que fue una muerte? Sí, por falta de líquidos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Por temporada de calor, ¿verdad? Golpe de calor. Y en la razón de hacer un motivo fuera de que fuera una conducta delictuosa, se archiva la carpeta. ¿La persona de la que te da miedo? Sí, esa vecindad, aquí en la ciudad de Espinoza. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Las recomendaciones vienen de todos los niveles. Si tu hijo, papá, está en una liga de fútbol, soccer, y juega los sábados a las 12 del mediodía, ten cuidado, ¿eh? Si tu padre, hijo, juega en la máster y no se hidrata bien, ten cuidado, porque las temperaturas están hasta las 8 y media, y al 9 de la noche, por arriba de los 38 grados centígrados. Esa es la recomendación de Ramón Sosa. Escuche. La Coordinación de Fomento Deportivo Municipal ha estado girando recomendaciones a los presidentes de las diferentes ligas deportivas de la ciudad, para que dentro de sus posibilidades, no rollen juegos en las horas de mayor calor. El coordinador de la dependencia, Ramón Sosa García, estableció lo anterior y señaló que, en lo que respecta a todos los espacios deportivos que están bajo la supervisión del municipio, se está acatando dicha disposición, la cual tiene la finalidad de cuidar la salud de los jugadores. Mencionó que lo que se está recomendando es que los primeros juegos se puedan llevar a cabo a partir de las 6.30 de la tarde, horario en el que, aunque todavía está fuerte el sol, la temperatura ya comienza a ceder un poco. El funcionario agregó que ello incluye a todas las disciplinas deportivas que se practican en la ciudad, ya sea en campos públicos como los privados. Nosotros ya estamos trabajando sobre eso, estamos viendo, ver la agenda que tenemos. Tenemos una agenda muy, 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 muy llena de equipos que entrenan, que tienen ligas de juegos. Entonces tenemos que ver para que todo el mundo salga beneficiado en este cambio de horario. La intención es mover los horarios que en los campos municipales y hacer el exhorto a los campos municipales y hacer el exhorto a los campos particulares, pues que se empiece a trabajar después de las 6.30. A veces sabemos que todavía a las 6.30 pues ya está todavía fuerte el calor, pero pues buscamos que sea lo menos riesgoso posible para la comunidad deportiva. Entonces sí, vamos a hacer un exhorto. Estamos por mandar los oficios a la presidencia para que saquen el comunicado, que en los espacios de nosotros municipales pues se va a trabajar a un horario de 6.30 en adelante. A todas las disciplinas, fútbol, béisbol, softball, etcétera, ¿no, profe? A todas las disciplinas es más. Tenemos todavía sí la situación hasta en el auditorio. Entonces la preocupación de nuestra alcaldesa pues es la preocupación y ocupación, ¿verdad? Es que todos los deportistas pues estén protegidos. En el auditorio también tenemos una situación pues que está muy caliente. Ahí hay actividades de las 4 de la tarde. Entonces tenemos que también hacer algunos movimientos. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 7.30 en la mañana, temperatura 29 grados. La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. Artículo 19. Felicidades a los comunicólogos y felicito precisamente hablando de comunicadores, hablando de la libertad de expresión, a Salvador González. Mi querido Chava, muchas felicidades hoy en tu día. De verdad, tu esfuerzo, tu dedicación, tu lealtad, tu profesionalismo con el que te desempeñas. Lo que has crecido a lo largo de todos estos años hay que reconocerse. Chava, Chava, muchas felicidades hoy. Agradezco el cumplido mi estimado Sergio Barbosa Ruiz y como siempre lo hemos señalado, un honor compartir cámaras y micrófonos con usted a esta hora de la mañana a través de Red 12, los hechos a detalle. Y, obviamente, la felicitación va de regreso hasta los estudios de Super Channel 2, el canal de las noticias. Y bueno, mi estimado Barbosa, pues acá andamos en la labor diaria que realizamos todos los días en los recorridos en las calles y en las colonias de Piraneras con la única intención de informar de los hechos o acontecimientos neticiosos que compartimos todas las mañanas a esta hora. Y en esta mañana informarles que me encuentro acá en la colonia Guillén sobre la calle Fernando Montes de Oca, cruce con calle Gardenia en la colonia Guillén. Bueno, comentarle que hay un percance automovilístico que amerita la atención y sobre todo los reflectores de Red 12 a esta hora de la mañana. Elementos de tránsito y vialidad se encuentran en el sitio la oficial María del Carmen Garza Cruz acompañado de elementos de tránsito y vialidad arriba a este cruce de vialidades porque hay un percance, mira nada más, entre un Nissan Versa y un Chevrolet Onix en este cruce de calles de Gardenia y Fernando Montes de Oca. Aquí se encuentran precisamente atendiendo este reporte y nos vamos a acercar con la oficial de tránsito y vialidad María del Carmen Garza Cruz para que nos informe lo sucedido en esta mañana oficial. Estamos en vivo en estos momentos para Red 12 informar sobre el reporte que está ascendiendo en esta mañana. Sí, se está tomando conocimiento un percance vial aquí en Fernando Montes de Oca cruce con Gardenia. Ahí donde el Nissan Versa no respeta señalamiento de alto e impacta el Chevrolet Onix que viene en día libre. ¿Qué es lo que argumentan las partes? Ahí ya van a llegar a un acuerdo. Ambos cuentan con aseguranza y ya nada más estamos en espera de que arreglen aquí el lugar. ¿Únicamente son daños materiales? ¿No hay personas lesionadas? No hay personas lesionadas, son puros daños materiales. Gracias, social. Pues ahí está lo que nos informa la oficial María del Carmen Garza Cruz sobre este percance automovilístico de los cuales ya hemos dado cuenta de muchos de ellos. Y este es uno más agregado a esta larga lista de percances mañaneros a esta hora en los recorridos que realizamos. Bueno, pues comenzamos con el pie izquierdo, mi chava, este fin de semana ya sin la ISECA, ya sin la ISECA, accidente automovilístico en la Colonia Yen. Afortunadamente no hay lesionados, chava, puro daño material, ¿verdad? Efectivamente, señor. Así lo señala la autoridad municipal. Solo daños materiales arroja este percance. Deja de ser mención que ambos cuentan con aseguranza, lo que muy seguramente van a llegar a un arreglo reparatorio de los daños. Así es. Qué bueno que se llegue a un acuerdo y que esto ya, pues que siga, ¿verdad? Ya se quedaron sin coche, el papeleo, la seguranza, etcétera. Pero bueno, ni modo. Hay un accidente, afortunadamente sin lesionados. Gracias, chava. Y de nueva cuenta mi reconocimiento pleno público por tu labor, la labor diaria, que no es nada fácil, ¿eh? No, cualquiera aguanta el ritmo que tienes tú. Muchas felicidades, chava. Muchísimas gracias. Igualmente, señor. Buenos días. André, buenos días. 7.34. Voy a hacer una pausa y regreso. Hay una gran cantidad de mensajes que tenemos para leer. Y también vamos a ver el tema de Sonia Villarreal y de Brígido Moreno, ambos contendientes a la Diputación Federal por ese distrito. No se vaya, ya volvemos. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado. Y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Telezócalo, Respertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido 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 Verde. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, viene. Claro que sí, ¿quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor, lo agarro a carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se llende. Armando. Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. 7.38 en la mañana y la temperatura en los 29 grados en tiros. Nos vamos con la Universidad Autónoma de Durango porque estudiar y trabajar sí se puede. Claro que sí, inscripciones abiertas. Comenzamos ya en agosto, ya rápido. Mire, ya estamos a 7 de junio. Así de rápido se va el año, ¿eh? Así que prepárese, vaya y pregunte por los requisitos, tramite su ficha de entrada, conozca a los profesores, ve el ambiente estudiantil, pregunte por las carreras. Usted define su futuro. Le voy a hacer lo que me pregunto, le voy a preguntar lo que a mí en su momento me preguntaron. ¿Qué quieres ser de grande? Yo decía, yo quiero ser, ¿tú qué quieres ser de grande, Israel? ¿Qué querías ser de grande? Policía. Muy bien. ¿Tú qué querías ser de grande, Juanito? Ah, sí. En serio, trabajadora social. Mira qué bien. Tú, Daniel, ¿qué querías ser de grande? Abogado. ¿Tú, Jerry? Doctor. Bueno, pues acá tienen la oportunidad de ser doctor, ¿eh? Con la Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, porque tiene precisamente esa especialidad. Así que ya lo sabes, ubicados frente a la Plaza Innova, ahí donde pagan las placas, ahí está la Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras. Ahí está. Te esperamos. Tramita tu ficha ahora. Yo, gracias, Juanito. Yo quería ser policía, pero de labor patrón. No. En Eagle Pass. Claro, pues allá ganas en dólares. Claro, pues obvio, mijo. Allá, yo quería ser policía, pero de allá. No de aquí, de allá. No. Sí, pero, pero bueno. Mi modo, aquí estamos. No. Bueno, vamos precisamente con las profesiones. Buenos días, ¿me podrías proporcionar el número de la preventiva, por favor? Claro, Judith, ahí te lo manda Jerry. Felicidades por este Día de la Libertad de Expresión. Dice a las 3.30 de la mañana. Ah, muy bien. Nada más tengo que, sí, tengo que confirmar esto, porque luego hay mucha información que se está generando y la tengo, pero tengo que confirmar con la fuente oficial. Le agradezco mucho el dato. Hola, Héctor, Sergio, muchas felicidades. Eso de votar cada vez más es difícil. Campañas de puro echarse el uno al otro. Buenos días, Milik. Nos confunden. Muy bien. Muchas felicidades para todos los de Red 12. Muchas gracias. Buenos días. Una felicitación para todos los periodistas, en especial para los de su empresa. Muchas gracias. Buenos días, Milik. Héctor, Sergio, felicidad a todo el equipo de Super Channel 12, Radio Zócalo, Periódico Zócalo, que es imposible que fluya la información. Gracias. Saludos a todos los comunicólogos. Gracias, en especial para usted y para Chavita. Muchas gracias. Felicidades a todos los comunicadores. Héctor, Sergio, en el Día de la Libertad de Expresión. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Muchas felicidades a todos los que forman parte del Cuarto Poder. Muchas gracias, señor Castaldi. Excelente día, Héctor, Sergio. Yo estuve con Paco en un cumpleaños, siempre trabajador y excelente persona. Que en paz descanse. Mira, una buena anécdota estuvo con el programa de Paco Stanley. Muchas felicidades a todos los de Super Channel. Que Dios los proteja siempre. Muchas gracias. De verdad que lo necesitamos. No sabe usted cuántos riesgos se corre el tema del periodismo. Como en todos lados, hay riesgos. Como en todos lados. Pero acá el tema de dar la cara y de decir cosas a veces que no le gusta a mucha gente, pues implica un mayor riesgo, ¿verdad? Porque te tienen plenamente identificado. Sabes cómo te llamas, en ocasiones te siguen, etcétera. Hay una serie de variantes en este tema de comunicador. No me estoy quejando. Asumimos la responsabilidad y conocemos las consecuencias. 7 con 41 minutos. Sí, vamos con la 13, Juanito. Mire, hay un tema no muy bueno para la gente del Hospital Salvador Chavarría. Y es que una dama se quejó públicamente que fue al Hospital Salvador Chavarría porque estaba a punto de dar a luz. Y le dijeron que todavía no, la regresaron a su casa. ¿Y sabe qué pasó? Exactamente. En su casa tuvo a su bebé. La señora Maribel Salinas se quejó públicamente del proceder del Hospital Salvador Chavarría. Luego de que este martes su nuera, Perla Guadalupe, quien ya presentaba trabajo de parto, no fue atendida por el personal médico en turno y minutos después se alivió de su tercer hijo en su propia casa. Indicó que su nuera acudió a la área de urgencias de esa unidad de la Secretaría de Salud del pasado martes, aproximadamente a las 9.30 de la mañana. Sin embargo, el médico que la atendió le diagnosticó una infección de orina, ya que presentaba sangrado, por lo que la regresó a su casa sin revisarla. Declaró que una vez que ya de regreso a su casa, su nuera empezó a aliviarse, por lo que no tuvo otra opción más que ayudarla. Y minutos después nació su nieta, ante lo que regresaron al hospital para que ambas fueran atendidas. La señora Maribel dijo desconocer el nombre del doctor que atendió a su nuera, ya que en la receta que le extendió no aparece. Y estableció que ahora la niña se encuentra internada, ya que trajo una bacteria que pudo haber adquirido al nacer en un lugar no esterilizado. Ella ya iba en trabajo de parto. Resulta que el doctor la regresó porque ella nomás traía un, este, ¿cómo se dice? ¿Sangrado? Sangrado, pero era infección de orina. Ni siquiera le hizo el tacto, no le hizo nada. ¿Y la echó para afuera? ¿Le dijeron? Pues no, porque en la receta no, no le puso tampoco él nada de nombre. Y ya fuimos y preguntamos si no nos quieren dar el nombre de él. Nadie, según nadie sabe. ¿Su nuera se vivió dónde? En el Chavarría, Salvador Chavarría. ¿No se vivió en su casa? Se vivió en mi casa, pero ahí la atendieron y ahora no le quieren dar a la bebé. O sea, ¿la bebé es donde nació? En mi casa, en su casa de ella, que vive a un lado de la mía. ¿Usted le dio a la bebé? Y pues yo le ayudé, yo le ayudé pues en el nacimiento de la bebé y ya le hablé a la ambulancia, se la llevó a la ambulancia y ahora pues no, la bebé se la van a dar hasta el sábado. Por un supuesto que una bacteria o como estaba el lugar contaminado. Pero le digo, pues es que eso ya no es culpa de nosotros, porque ella ya había ido a atenderse a las 9 de la mañana al Chavarría, al Salvador Chavarría, y cuando la regresaron. ¿Su consulta prenatal la estaba llevando a cabo? Sí, ella la estaba llevando. ¿Cada cuándo estaba ya? Ella estaba yendo a la ginecóloga cada mes y aparte iba con el internista, le ponían muchas, porque ella tenía problemas del corazón y de imperio, ¿cómo se llama eso? Imperio-tavismo, quién sabe cómo se llama eso, que según le hacían exámenes y le hacían varios exámenes, iba ella muy seguido, pero ya últimamente pues ya ella ya tenía su trabajo de parte. La regresaron y pues se me fue a aliviar a la casa, a la casa de ella ahí enseguida, y pues yo le tuve que ayudar. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 15 minutos y serán ya las 8 de la mañana, 15 a las 8, y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados sentidos, es lo que sucedió de acuerdo a la versión que da la dama. Ahora hay que esperar a ver qué dice el doctor Julio Garibaldi Zapatero, ¿verdad? En ese tema, a ver qué fue lo que pasó, cuál es la versión de ellos, porque ya escuchamos una versión, hay que escuchar ambas versiones para conocer de lleno qué fue lo que pasó, ¿verdad? Buenos días Héctor Sergio, un servidor acompañó en la campaña a Jacobo y el señor Brígido hizo campaña en Piedraneras, en el Toca Toca, también Mejía Verdeja. A lo mejor a tu programa no fue, pero a las colonias y ciudadanos sí fueron. Qué bueno, qué bueno, dice por favor, mándale felicitaciones Omar antes de que se vaya a la escuela, felicitaciones Omar antes de que te vayas a la escuela, felicitaciones, sí, felicitaciones Omar. Muchas felicidades Héctor Sergio y a Chavita y a Ramírez, aunque le vaya al ratón de la América, gracias, muchas gracias. Buenos días Héctor Sergio, gracias. Sí, sí tengo esa información, pero tengo que corroborarla con la autoridad correspondiente, no me puedo aventurar, porque esa es una de las responsabilidades del periodista, informar con una fuente fidedigna. Y me queda claro que a lo mejor ustedes saben muchísimo más que yo en el tema, pero hasta que no lo dé a conocer la fuente oficial, entonces yo puedo dar a conocer. Y mucha gente se enoja por eso, mucha gente se enojaba cuando yo decía preliminares el domingo por la noche, pues es que eran resultados preliminares, o sea, no eran oficiales, eran preliminares. Incluso la constancia de mayoría se otorgó ya entrada a la madrugada de tres días después. Entonces ahí ya es el electo, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Hasta que no se entregue la constancia puedes decir que ya es oficial, ya tiene un fundamento legal. Mientras tanto son preliminares, todos son preliminares. Buenos días, feliz día por tu excelente, muchas gracias. Dice mi querido José Chávez, felicidades en tu día y a todo tu equipo, que Dios los bendiga. Gracias mi querido José Chávez, pendientes ahí con el pisito del ranchito. Mi querido compadre, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a mi querido compadre y hermano Artemio. 7.47, pendientes compadre, pendientes. 7.47 en la mañana vamos a hacer una pausa comercial y hablando de deportes. Voy a regresar para hacer un enlace con Ramírez, porque a Chavita Ramírez, su hijo, está siendo visoreado, escauteado por los gigantes de San Francisco y por los padres de San Diego. Vamos a platicar de eso con él. Pero antes voy con Chevrolet, vámonos con Chevrolet, que más adelante estarán con nosotros y platicar de todos estos vehículos, de toda esta amplia gama de unidades que están brutales, no fueron a la escuela, están brutas. Carros, trocas, ¿qué te gustaría a ti tener? Troca. Una troca, perfecto. Una silberado, ¿te gusta? Una silberado roja para el señor Israel, por favor, que le gusta, 4x4, llanta de gajo y con sus bedliners y todo, perfecto. Pues ahí está, tumba burros y todo. Muy bien, pues la consigues en Chevrolet, querido Israel. En Chevrolet la consigues, ve con ellos y te hacen un traje a la medida. Chevrolet, tiro grande. Pausa comercial y regreso. No se bañan. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Superchannel 12, el canal de las noticias. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. La ciudad no duerme y yo te presento desde primera hora lo que necesitas saber para estar bien informado. Porque es importante que inicies tu día enterado de lo que ocurre a tu alrededor. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales te trae todo lo que debes conocer antes de salir de casa. Soy Ángel Robles y te espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Telezócalo Matutino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla son González y Asociados. Chevrolet presenta 8 minutos para que sean las 9 de la mañana. Nos vamos hasta la ciudad del Zarape. Allá se encuentra Ernesto Ramírez. Querido Neto, ¿cómo estás? Buenos días. Señor, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el placer de saludarlo, saludarlo y a ustedes, a todos los televidentes, a los compañeros en producción. Acá andamos, señor, con un clima espectacular en Saltillo. Y qué bárbaro, ¿eh? Ayer cayó un aguacero y hoy está, no hombre, el fresco a todo lo que da. Pero bueno, vamos con la información deportiva, señor. Porque déjame comentarte que, hablando del tema de la lluvia, el día de ayer estábamos puestos y dispuestos para, ya cómodamente instalados ahí en un palco principal del Estadio Francisco Imanero. Yo me iba a agradecer, por hecho, para agradecer la directiva de los faraperos, quien, bueno, nos dio todas las facilidades para estar ahí en un palco. Y, pues, ¿qué crees? Pues, el Dios claro, te hizo presente. Y, bueno, piernas, ¿para qué las quiero? A correr todo mundo. Qué clase de aguacero se vino el día de ayer. Y, bueno, se suspendió el tercer partido de la serie. Los Sampayers dieron las tres medias horas de rigor, de, bueno, pues, de suspensión del partido. El partido se ha programado a empezar a las siete con treinta de la tarde. Y, bueno, pues, a las nueve de la noche se decretó que el partido no podría llevarse a cabo debido a que, bueno, pues, las condiciones del terreno de juego ya no eran las ideales para llevarse a cabo. Y, bueno, desafortunadamente nos quedamos con las ganas de saber quién iba a ser el equipo que se quedara con la serie entre los faraperos del Dillo y los Diablos Rojos del México. Una locura el día de ayer cuando Trevor Bauer, este exjugador de grandes ligas, Robinson Cano, cuando salieron del estadio, no, qué bárbaro de multitud atrás de ellos. Y, bueno, pues, es lo que ocasiona, ¿no?, que la liga americana tenga este tipo de grandes jugadores que vienen a darle, sin duda alguna, un gran nivel competitivo de juego. Y, bueno, pues, desafortunadamente nos quedamos con las ganas de disfrutar una noche de béisbol en el Estadio Francisco Madero. Hoy la actividad continúa dentro del béisbol del Lemicana. Los faraperos de Santillo reciben a los guerreros de Oaxaca para iniciar su serie, lo que es hoy viernes, sábado y domingo. Así, así las cosas. Qué bárbaro, la verdad. Hombre, nos llovió y a correr todo el mundo. Vamos con más información también porque los que se encuentran aquí en Santillo, como los dimos a conocer el día de ayer, bueno, pues, son nuestros atletas migropetenses del deporte de la alterofilia, en donde, bueno, ellos ya están concentrados en el centro de alto rendimiento de aquí del Instituto de Santander Deporte. Fíjate que está ubicado, ese centro de alto rendimiento está ubicado a un costado del Estadio Los Faraperos. Recordemos que es el Estadio de los Faraperos, es la unidad deportiva de Santillo y es el Estadio Olímpico. Bueno, pues, dentro de las instalaciones del Estadio Olímpico, ahí se encuentra la concentración de estos pesistas migropetenses que a continuación te doy los nombres, quienes están siendo acompañados por su entrenador, el metodólogo en cultura física y deporte, Luis Manuel Carreras García, el cubano, como lo conocemos cariñosamente. Y, bueno, pues, los migropetenses que están preparándose para su próxima competencia en concentración total es la señorita Cecilia Sofía Mata Robles, el joven Jesús Ángel Leija del Castillo, Benito Alejandro Alvarado Calamaco, Christopher Santiago Pérez Villarreal. Son los cuatro jóvenes que están concentrados al 100% en esta actividad del deporte de las pesas. ¿Por qué están concentrados? Generalmente siempre antes de asistir a un evento importante a nivel nacional, bueno, el Instituto Estatal del Deporte tiene esa prevención, ¿no?, de concentrarlos semanas antes de su participación para hacer un chequeo, para estar al pendiente de cuáles son las necesidades de los atletas y, sobre todo, bueno, que estén dando las marcas. Así es que, bueno, pues, aquí se encuentran en Saltillo y Coahuila los cuatro nigropetenses y su entrenador, el cubano, que, bueno, pues ya desde cuántos años llegó a Piedra Negra, tomó agua del río Bravo y allá se quedó. Así es que, bueno, estamos hablando de cinco nigropetenses que están trabajando fuerte y de manera muy intensa aquí en Saltillo en preparación para lo que será su próxima competencia. Así, así las cosas. Vamos con más información también porque, oye, uno de los deportes, porque obviamente también es un deporte que pocas veces se practica en Piedras Negras, pero cuando se ha llegado a practicar ha tenido muy buena participación. Es un deporte como la pesca y, bueno, pues, están convocando a un torneo de pesca gratuito el próximo 13 de julio, el próximo 13 de julio, en donde, bueno, pues, sin duda alguna se espera una participación importante en este evento de pesca. Ojo, será un evento completamente gratis. Así es que todos los jugadores, los participantes, todas las personas que son amantes de este deporte de la pesca, que hay muchos en Piedras Negras, bueno, pues, tienen la gran oportunidad de participar en este próximo torneo de pesca el 13 de julio, pero no le cuento más. A continuación, ¿quiere saber usted quién es el encargado, quién es el del comité organizador, quién es el responsable de llevar a cabo este gran evento? Y sobre todo, ¿en dónde se va a llevar a cabo? No le cuento más. A continuación, vamos a escuchar a Jorge Gámez, quien es el coordinador general de este torneo de pesca, en donde él nos da todos los pormenores para que usted, amigo o amiga que le guste el deporte de la pesca, bueno, esté más que listo y participe en este gran evento. A continuación, vamos a escuchar, a ver, la entrevista con Jorge Gámez, coordinador general del torneo de pesca. Buenos días, amigos, aquí está su amigo Jorge Gámez, de Old Water Fishing Club, nuevamente invitándolos para un torneo a todos los pescadores, aficionados, profesionales y amateos. Aquí vamos a estar haciendo el torneo el próximo 13 de julio, donde se hace la cordial invitación, totalmente gratis. Va a ser desde el puente 1, que está por ahí atrás, y va a ser toda la vega del río Bravo, hasta el día, hasta el puente número 2, que es el puente Negro. Entonces, se va a estar permitiendo dos cañas o dos riles, dos cuerdas de manos. Estará con nosotros los dos jueces de hierro, los hermanos Mondragón y Chaires, Mondragón del Club de Pesca Entre Migos Piedras Negras, y Chaires por ahí, la aventura del río Bravo. También estará acompañándonos Impulso Deportivo. Espero que no falten y, sobre todo, estará con nosotros los patrocinadores, la presidenta, la alcaldesa, Norma Treviño. Espero que, aparte de esa fecha, si Dios quiere, para el 13 de julio, por aquí estaremos reuniéndonos. De 7 de la mañana será la inscripción, a 8 empezará, de 8 a 2, para estar premiando, primeramente Dios, a las 2 y media. Espero que estén aquí, puedan, a partir de ese día, es una venta familiar, totalmente gratis. Por acá lo esperamos nuevamente, su amigo Jorge Gámez, de All Water Physics Club. Por acá estaremos, por acá. Bendiciones para todos. Pues ahí está la invitación que nos hace nuestro amigo Jorge Gámez, al cual le deseo todo el éxito del mundo, una disciplina deportiva que vaya, que sí va a estar muy importante la participación. Imagínate tú, entre los dos puentes internacionales, ver a gran cantidad de pescadores, bueno, pues obviamente realizando su actividad este próximo 13 de julio, y bueno, pues ahí está la atenta invitación, la acordé de la invitación para que usted participe en este gran evento el próximo 13 de julio, de manera gratuita. Agradecer, obviamente, todas las facilidades que el municipio de Tierra Negras e Impulso Deportivo están vendiendo para la realización de este gran evento. Así es que, bueno, usted, amigo pescador, amigo pescador, bueno, pues estaba más que a tiempo para, obviamente, prepararse, inscribirse, y participar en este gran evento deportivo. Y bueno, cerramos nuestra sección deportiva con buenas noticias el día de ayer. Bueno, como lo comentábamos, iniciaba el día de ayer jueves y hoy viernes. Bueno, pues acá en Saltillo, Coahuila, el inopetense Chava Ramírez está teniendo a cabo unas pruebas de escauteo. El día de ayer, desafortunadamente, no nos dejaron accesar al estadio en donde, bueno, pues llevaron a cabo las diferentes pruebas físicas en donde, bueno, pues obviamente Chava estuvo registrando importantes tiempos en cuanto a velocidad se refiere en distancia, en correr, así como también en las pruebas de brazo, así como también en la prueba de poder. Y bueno, nada más nos dieron la oportunidad de accesar ya al partido después de haber realizado las pruebas. En el partido hay que destacar que el inopetense batió de 2-1 con un elevado al central y un imparable entre tercer y short. Así es que, bueno, cumple mi inopetense. El día de hoy terminan las pruebas y bueno, vamos a esperar resultados. Obviamente, esos resultados, los scouts del Béisbol de Grande Liga tienen que evaluar todos los resultados obtenidos en estos dos días de competencia, de reactivación física. Y bueno, pues vamos a esperar más adelante la próxima semana cuáles serían los resultados. Te voy a ser sincero, el día de ayer, Media Roja de Boston está interesado, quiere a Chava Ramírez como lanzador. Obviamente, es un jugador en desarrollo, es un jugador que promete mucho, tiene 14 años y bueno, pues Media Roja de Boston dice, nosotros queremos a Chava Ramírez, lo queremos en nuestra Academia de Desarrollo y bueno, está, pero que sí, metido, metido el equipo de las Media Rojas. Esperemos en Dios que así las cosas se sigan dando, pero la clave aquí es el trabajo, el trabajo, la disciplina, la constancia, que eso muy seguramente va a llevar al neuropetense pues en el objetivo que él tiene bien planeado, lograr firmar con un equipo del mejor béisbol del mundo como lo es el béisbol de Grande Liga. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, horario de aquí de Saltillo, 10 de la mañana, de Piedras Negras, Salvador Ramírez ingresa al estadio Francisco I. Madero para continuar con sus pruebas y posteriormente, muy seguramente, también tendrán otro partido de exhibición. Recordemos que los scouts tienen que estar presentes en un partido para ver el desarrollo, el desenvolvimiento, la confianza, el temple de un jugador dentro de un terreno de juego en un partido ya real. Así es que, bueno, primero realizan las pruebas físicas y después ya observan cómo se desarrolla el pelotero en un terreno de juego. Estaremos al pendiente y, bueno, pues haremos lo posible por ingresar a las pruebas y si no, bueno, pues estaremos ya más que listos para disfrutar otro partido de pelota. Señor, hasta aquí con la información deportiva y, bueno, pues acá estamos en Saltillo, Coahuila, Dios mediante, el día de mañana ya no regresamos a nuestro Piedras Negras, pero, bueno, aquí estaremos al pendiente para tenerles toda la información el próximo lunes en Red 12 los hechos a detalle, señor. El éxito del mundo al buen Chavita allá en la capital del estado y qué bueno que ya hay un equipo y qué equipo, estás hablando de los Medias Rojas de Boston en este jovencito talentoso, muchas felicidades y a seguirle con esa disciplina mi querido Neto para que llegue a muy, muy horizontes muy lejanos, ¿eh? Así es, señor, fíjate que ayer cosa curiosa, uno de los scouts de padres de San Diego específicamente le decía a Salvador ya cuando se acabó cuando íbamos retirándonos del estadio le preguntaba que él de qué posición quisiera llegar a firmar, dice, como jugador de cuadro como lo vimos en estas imágenes que conectó bien la pelota o como lanzador y fíjate que la respuesta de Salvador dice, cualquiera de las dos opciones lo que yo quiero es firmar y eso, eso dejó pues muy interesado al estado y dice, este muchacho tiene muy, muy bien definida la idea así que bueno, estamos al pendiente, señor, vamos a una pausa comercial y bueno, al regresar más información aquí en 312 los hechos de detalle y sabe que desde la capital del estado con un fresquedito espectacular muy buenos días Chevrolet presentó la mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad cargando en Pemex Gracias por ver el video. Ven a Merco, donde los super preciazos son todos los días. Tomates aladette a $14.99 el kilo, sandía roja o melón chino a $9.99 el kilo cada uno, pierna con muslo de pollo a $27.99 el kilo y riblets para asar a $59.99 el kilo. Vigencia el 10 de junio. Porque la frescura, calidad y super preciazos de Merco van contigo. Aquí en Pemex. ¿En Pemex? En Pemex. Pemex. ¿Aquí en Pemex? Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más orativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Pemex. 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 Gracias por ver el video. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 8 con 8 minutos y la temperatura en Piedras Negras en estos momentos es de los 28 grados Celsius, 83 grados Fahrenheit. Espero que estén pasando un excelente mañana el día de hoy, viernes, ya por fin fin de semana. Y es un gusto estar con ustedes para compartirle las temperaturas que vamos a tener el día de hoy y durante la semana. Por si tiene planes o las quiere realizar, tenga en cuenta todos estos pronósticos del tiempo. El día de hoy y durante la semana tendremos altas temperaturas con ligeras ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora. Un silo soleado con una temperatura máxima de los 37 grados Celsius. Y para la noche con un silo despejado, una temperatura mínima de los 24 grados Celsius. Y tendremos un ascenso en las ráfagas de viento hasta los 30 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? El día sábado, una temperatura máxima de los 37 grados Celsius. Un silo soleado con una temperatura mínima de los 26 grados Celsius. Las ráfagas de viento en descenso hasta los 15 kilómetros por hora. El día domingo también con un silo soleado. Una temperatura máxima de los 38 grados Celsius. 26 como mínima. Y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. El día lunes, inicio de semana, las temperaturas altas, 37 grados Celsius como máxima. 24 como mínima. Y tendremos un pequeño descenso en las ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora. El día martes también con la temperatura máxima de los 37 grados Celsius. 25 como mínima. Y las ráfagas de viento ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. El día miércoles con la temperatura más alta de la semana. Un silo soleado. 39 grados Celsius como máxima. 26 como mínima. Y las ráfagas de viento tendrán nuevamente un pequeño descenso hasta los 10 kilómetros por hora. Recuerde la importancia del uso del bloqueador solar y la hidratación. Que con estas altas temperaturas esto es muy importante. También puede utilizar ropa holgada, fresca, alguna gorra o lentes. Para que no tenga dificultades con estas temperaturas. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? En la ciudad de Acuña y Jiménez con un cielo soleado y altas temperaturas. 40 grados Celsius como máxima y como mínima 26 y 25 grados. En cinco manantiales y sabinas con un cielo soleado. Una temperatura máxima de los 38 grados Celsius y como mínima 25 grados. ¿Qué nos espera en el sur central de Texas? En la ciudad de San Antonio y Ubaldo con una temperatura máxima de los 100 grados Fahrenheit. Y como mínima 74 y 71 grados. Todo esto con un cielo soleado. Y en Carrizo Springs también con una temperatura máxima de los 101 grados Fahrenheit. Y como mínima 73 grados. Estos son el pronóstico del tiempo. Yo los invito a que sigan viendo nuestra programación. Pasamos del otro lado del estudio. Y no olvide que tenemos una última actualización. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles. Que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho ya con 11 minutos. Le agradezco mucho a la titular de Imagen Urbana y Ecología en el municipio de Piraneras. A Dorotea Beatriz González. Que nos atiende para hablar de las campañas de descacharización. Una vez que ya concluye la veda electoral. Ya podemos tocar los temas. Muy buenos días, directora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí servicio para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Y ya obviamente podemos hablar de los programas. En este caso viernes. Esa es campaña de descacharización. Es correcto. Como todos los viernes. Tenemos esta gran oportunidad. De deshacernos de nuestros cacharros. Este viernes 7 de junio. El horario de descacharización será diferente. Y ya seguirá siendo así. De 11 a 2 de la tarde. De 11 a 2 de la tarde. De 11 de la mañana a 12. Ok. Es correcto. Y vamos a estar en las colonias Cumbres, Acoros, Progresivos, Año 2000 y Ampliación 2000. ¿A qué se debe el cambio, Dorotea? ¿Cuál fue el motivo? ¿El calor? ¿La temperatura? Es correcto. Por las temperaturas. Por el cambio del tiempo climático. Y pues también para que estemos muy pendientes para poder deshacernos de nuestros cacharros. Y todo aquello que ya no necesitamos. Son unas campañas que gracias a Dios han tenido mucho éxito. También nos ayudan a no crear focos de infección. Sobre todo en este tiempo de calor, ¿verdad? Donde es muy fácil acumular. En nuestras cosas que ya tenemos afuera. Que se hagan humedades y se hagan un poco de vectores. Entonces, pues aprovechando. Como siempre, cada fin de semana, aprovechen de sacar sus cacharros. Recordemos que esto es un trabajo en equipo. Que es un bien para, primeramente, para la ciudadanía y un apoyo del municipio. No se aceptan ni ramas, ni escombros, ni basura doméstica. Es muy importante que ayudemos a mantener limpio nuestros espacios. Que nos demos cuenta que los bulevares no son centros de acopio. Que pueden solicitar si de alguna manera muy especial tienen algo gromoso que no puedan sacar. Hablar al departamento. Nosotros buscamos la manera de dar el apoyo. Pero pedimos de manera muy especial que no nos dejen muebles, ni escombros en los bulevares, ni en vialidades municipales. Es un delito. Entonces, pues más que nada solicitar su gran apoyo. Y que sepan que, como siempre, vamos a estar al servicio de la comunidad. Muy bien, le agradezco mucho que haya tomado la llamada y que nos dé a conocer este cambio de horario. Será entonces de 11 a 2.30 de la tarde. Y hoy ya estamos viendo la información en pantalla para la gente que viva por aquellos sectores. Muchas gracias, Dorotea. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Y así vamos a estar, primeramente Dios, de 11 a 2 de la tarde para también organizarnos nosotros como ciudadanos junto con el municipio. Muchas gracias. Que tenga usted un excelente viernes. Igualmente. Gracias. Gracias. Entonces estarán en calle Olmo y Acerolo. 8.15, me voy con Fester. Fester llega a Piedras Negras con Caluf. Sistemas impermeables. Protege tu patrimonio con los expertos de Caluf. Nosotros te asesoramos. Y si dices que viste este comercial conmigo, llégase ya, Fester. Oye, yo vi el comercial con Héctor Sergio. Te van a dar un 35% de descuento, papá. Así es, en impermeabilizantes seleccionados. Boulevard Mendoza-Berrueto, 823 en la colonia Chapultepec. Frente al Seguro Social, hombre. Ahí estamos ubicados, allá por la 11, 878-790-9686 y 878-104-5758. Somos Fester, ya saben, los mejores en impermeabilizantes. Pausa comercial. Saludos a la familia Esparza, a la familia Navarro que están hoy viéndonos en el programa. Saludos también a Itzel Tapia de León, que mañana cumple años, pero la están felicitando desde ya. Muchas felicidades. Pausa y regreso. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Las y los diputados legislamos para que trabajadores independientes, ejidatarios, artesanos y demás trabajadores no asalariados se incorporen al Seguro Social al cubrir las aportaciones de ley. La Cámara de Diputados reformó la ley para que los interesados cuenten con prestaciones, seguros y pagos de retiro conforme a los tiempos de espera y reglamento del Seguro Social. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Sabías que tú formas parte del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila? ¿Cómo? ¿Yo? ¿En serio? ¿Quién? ¿Yo? Nosotros. ¿Y yo también? Sí. Nuestras decisiones están hechas para ti. Para que tú vivas en un estado con gobernabilidad. Para que las autoridades que nos gobiernan estén legitimadas por el voto. Para que se respeten los derechos político-electorales de la ciudadanía coahuilense. Tú eres nuestra motivación. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Un tribunal cercano. Acercatex. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Aceite puro de suya mi marca de 800 mililitros a 26.99. Detergente en polvo hace natural de 800 gramos a 21.99. Y suavizante en sueño rocía de violetas a 11.99. Vigencia el 10 de junio. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. 8.19 en la mañana, 29 grados de temperatura. Nos vamos con Cervigaz. Porque si de Gaze Lepe hablamos, los mejores son Cervigaz en Piedras Negras. 2.06.18. De lunes a sábado hay un horario. El domingo hay otro. Son litros completos siempre. Y somos tus aliados en ese negocio que tienes. En tu empresa, en tu casa. De verdad, acércate con nosotros. 2.06.18. De 7 a 10 el sábado. Y de 9 a 3 el domingo. Cervigaz. Río Grande. Así que ya lo saben. Muy bien. 8.19. Viene ya la fiesta patronal en la parroquia de San Antonio de Padua. Y hoy conmigo está un gran amigo de nosotros, el padre Miguel Zaragoza. Padre, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo está? A todas. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Usted cómo anda? Muy bien. Gracias a Dios. Ya iniciando con la fiesta patronal. Ya. Oye, qué bárbaros. Ya vi todo el esquema que traen. Qué bárbaros. Mucho, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Pues para invitar a toda la gente de nuestra comunidad de ahí de la parroquia de San Antonio de Padua. Pero también para toda la ciudad. Porque tenemos, hemos pensado en cada uno de ustedes en esta fiesta patronal. ¿Cuándo comienza, padre? Iniciamos el día de ayer, 6 de junio. Sí. Y vamos a terminar el 15 de junio, sábado 15 de junio. Ok. El sábado 15 de junio. ¿Y qué habrá de festejos, de celebraciones? Híjole, tenemos, gracias a Dios, muchas cosas. El día de ayer lo ofrecimos por las vocaciones sacerdotales. Bien. Hoy lo vamos a ofrecer por las personas. Si tú que me estás viendo, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes alguna situación de miedo, algo que te esté causando conflicto. O también aquellas personas que tengan alguna persona, algún interno en el Ceres o alguna interna, que tengan alguna persona que está padeciendo de los vicios, de algún vicio, que se encuentre en algún centro. Lo vamos a dedicar hoy a esas personas. Y es para liberación. Va a ser misa y hora santa de liberación del miedo, de liberación de la ansiedad, de la angustia o de esta cuestión de los vicios también. Están todos invitados ahí en nuestra parroquia. Todas las misas, tenemos peregrinación a las 7 y media de la tarde. Donde ya está bajando el sol. Sí, qué bueno. Y la misa es a las 8 de la noche, precisamente pensando en eso, que ya no esté tan fuerte el sol y que ya esté un poco más agradable. Y que muchas de las personas trabajan. Entonces, queremos hacerse los accesibles. Porque salen a veces a las 7 de la tarde. Sí. Y dicen, lo que quiero ya es comer, descansar un ratito, echar un regaderazo, darles oportunidad para eso. Y a las 8, pues ahí los esperamos en la misa y en la peregrinación. Entonces, hasta el 15 de junio siempre habrá misa especial y eventos especiales. Así es. Todas las misas serán a las 8 de la noche y las peregrinaciones a las 7 y media. Si tienes una danza, si tú dices, oye, yo quiero participar en la peregrinación, si tienen a lo mejor alguien, una banda, y oye, yo quisiera, tú no necesitas pedir permiso, a las 7 y media, empezamos, si quieres irte antes, y te integras ahí en la peregrinación. Muy bien. A lo mejor mucha gente no sabe, padre, ¿dónde está la parroquia de San Antonio de Padua? La parroquia de San Antonio de Padua se encuentra en la colonia San Joaquín, en frente de la secundaria Abel Herrera. Muy bien. Si uno viene por la avenida Carranza, de aquí del centro hacia allá, llegas a una gasolinera, que es la muy conocida. Sí, sí, sí. A mano izquierda es, ¿qué estará ahí? No es la del entrón, que es una antes. Hay un panteón también ahí. Ah, bueno, ya, sí. Ahí está un panteón y hay una gasolinera. Ahí a mano izquierda se abre en una Y. Ajá. Una lleva al panteón y la otra lleva a la parroquia. A la parroquia. Sí, se ve ahí de volada, se ve la parroquia. Y pues ya lo saben, ahí estamos viendo el calendario, el novenario, corrijo, en honor, obviamente a San Antonio de Padua, que ya comenzaron a partir de ayer. Mucha gente involucrada, padre. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, ayer tuvimos la asistencia de 150 personas aproximadamente, nuestro primer día del novenario. Mucha gente. Y esperamos que pueda ir un poquito más de gente. Lo que buscamos es que se acerque la gente a Dios. Claro. Y conozca también a San Antonio de Padua. Tiene dos características de la devoción de San Antonio de Padua. Bueno, una, que ayuda para encontrar las cosas que están perdidas, inclusive personas. Ah, mira. Si tienes algo perdido o si tienes alguna persona que tú crees, ¿verdad?, que anda perdida. Y perdida no significa que ande mal, significa que a lo mejor está... Ausente. Está ausente, exactamente, o está lejos y dice, oye, yo quisiera que estuviera más cerca y no se puede decir, pídele a San Antonio de Padua. Muy interesante. Y o se te perdieron las llaves del auto, o se te perdió la semana y te acaban de pagar. Ese, dile, oye, San Antonio, ayúdame a encontrarla porque si no, ya no me van a dejar entrar a mi casa. Dame la luz al final del camino, ¿verdad?, ¿cómo lo decimos? Muy bueno, padre. Qué bueno que nos dices, pues, algunas de las situaciones de San Antonio de Padua. Y, obviamente, la misa se ofrece cada día por alguien en particular, ¿verdad? Sí, hoy por las personas que tienen alguna dificultad, mañana, sábado, va a ser por todos los niños. Vamos a hacer una rodada infantil. Ah, muy bien. Vamos a partir de la colonia La Laja, ahí de la placita, que si vamos por el boulevard, este, el que va acá a... ¿El República o cuál? No, el que está acá por... ¿Pérez Treviño? ¿Pérez Treviño? Ajá. ¿Verdad que va a Pérez Treviño, como si fueras, este, al aeropuerto? Sí. Ahí hay una gasolinera, también, y está la colonia La Laja. Así es. Ahí en esa, en frente de las colonias, ¿sí se pueden decir las colonias o no? Sí, 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 claro. En frente de La Rioja, por ejemplo. Sí, sí. Y ahí en la colonia La Laja, ahí iniciamos la peregrinación. Muy bien. Y va a ser una rodada infantil, los niños pueden ir con patines, con bicicleta, si tienen algún carrito, pueden ir caminando, se pueden ir en el cochecito, los papás. El sábado es para ellos, vamos a estar dedicados para ellos. Qué bueno. Y en la tarde, tenemos lotería. Ándale. No, hay muchas razas que les gusta la lotería, hay muchas señores que son apasionadísimas de la lotería, padre. Sí, entonces ahí están todos cordialmente invitados, son de dinero los premios. Hay de 200, 300, 400, 500. Muy buenos. Y un intermedio de 125 dólares. Muy bueno. Ah, en dólares. En dólares. En dólares. Ay, padre, pues qué va. Ahora que está subiendo. Va a aventar más. Sí, sí. Así es que va a ser más, va a ser más. Muy bien, pues ya lo saben, hoy hay una cita. Ahí vemos, mira, precisamente lo que nos comentas, padre. El domingo función de cine, el lunes hora santa. Ah, bueno, ya tienes ahí desglosado para quienes, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el lunes que es hora santa para decir adiós a un ser querido. Si tú perdiste a tu ser querido y tienes dificultad en este momento todavía porque ya no está, te invito a que vayas a esa hora santa. Lleva la fotografía de tu ser querido, un rosario, una biblia y agua bendita. Si no tienes agua bendita, ahí te la bendecimos. Y si tú dices, padre, yo no soy católico, pero yo perdí a mi ser querido y yo necesito algo para ir enfrentando esta situación, yo te invito a que lleves nada más tu foto de tu ser querido. Y yo te voy a ir diciendo qué vamos a hacer. Te aseguro, a ti que me estás escuchando, que te va a ayudar para tener paz en este momento con tu ser querido. Eso es muy bueno. Hay mucha gente en redes sociales que todos los días publica el dolor, que vivo y que no te puedo dejar ir y etc. Pues ahí tienen un foro excelente, ¿verdad? Así es. Claro. Y el lunes tendremos también, lo vamos a dedicar para las personas que, a decir adiós a un ser querido, el martes para la caridad, el miércoles para las personas vamos a tener bendición de vientre. Si tú no te puedes embarazar, si quieres hacer alguna adopción y estás en ese trámite, si tienes algún proceso, te invitamos a ese día que vayas ahí. El jueves también va a haber misa y hora santa y va a haber unción de enfermos. Ah, mira. Entonces lleven a sus enfermos, hay rampas ahí en la parroquia, hay estacionamiento, lleven a todos los enfermos. El viernes lo haremos, bendición de negocios. Oye, si tú tienes un negocio, no tienes que ser un empresario grande porque hay empresarios pequeños y si me estás escuchando, si tú vendes almohaditas, eres una empresaria y tienes un negocio pequeño, esta misa es para ti. Cualquier persona que se dedique a los negocios o a la venta, vamos a dedicarle ese día y ese día vamos a tener bendición de la persona, bendición de los trabajadores y todas las intenciones que tengan. Y el sábado 15 terminamos con la magna peregrinación del amor, así la llamamos porque San Antonio de Padua es también el patrono de los enamorados. Si no tienes novia, ahí te invito. Ándale, ándale, a ver si ya le vas rezando, ¿eh? Si no tienes novio, ahí te invito también. Y iniciamos con la peregrinación y luego la misa y ese día vamos a tener un concierto ahí y vamos a tener también una cena completamente gratis para todos los que asisten. Qué bárbaro. Oye, padre, hicieron la tarea pero muy bien, ¿eh? Sí, y saludo a todos los de la parroquia que están integrados y que están ayudando para todo esto porque la gente de la parroquia y de San Antonio de Padua son los que están organizando eso. Así es que los felicito y sigan invitando a todas las demás personas para que se acerquen a Dios. Muy bien. Oye, Juanito, ¿puedes ponerme la imagen en full, por fa? Ahora, hoy es la misa de jueves, viernes, ahí está. Hoy es la misa. Misa por aquellos que tienen problemas, depresión, miedo, soledad, angustia y vicios. Padre, te quiero pedir algo. Sí. Hoy es el día de la libertad de expresión. O sea, el día de hoy es el día de los periodistas, de los reporteros, de los camarógrafos. A ver si nos puedes incluir ahí, ¿no? Claro que sí. Desde luego que sí. Para pedir por cada uno de ellos, ¿verdad? Por su salud, por la paz, porque hay algunos que ya se nos adelantaron. Hay algunos que lamentablemente vieron hechos violentos. Alguien traerá cada quien su calvario, pero a ver si nos incluyen, ¿no, Padre? Claro que sí. Y de hecho, pues los invito a todos y felicidades por este día para que la libertad de expresión pueda siempre manifestarse. Y de manera especial que todos podamos, ustedes y cualquier otra persona, poder expresar el grande amor también que Dios tiene para con nosotros. Así es que los espero a todos los que estén aquí en el canal de Super Channel. Todos los del radio también. Y si tú conoces a alguien, dile, invítalo, porque el Padre va a hacer oración también, oración de protección para ti y para aquellas personas que lo necesiten. Y felicidades a todos los que se dedican a este medio para que puedan seguir expresando libremente su opinión y sobre todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Padre. No de nada. Muchas felicidades. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Una indulgencia plenaria no se podrá. Todo se puede. Ahí vayan y ahí los espero. Nomás me dicen, Padre, soy del radio, soy de la tele. Y claro que sí, les damos su indulgencia. Muy bien. Gracias, Padre. 8.30. Y bueno, para los festejos que tienen en San Antonio de Padua, hay que ir a Super Dulcería Salas porque son los que tienen todos, son los meros, meros petateros en lo que quieras, dulces, paquetería, empaques, bolsas, lo que sea. Pues son 60 años de trayectoria. La experiencia marca la diferencia. Dos ubicaciones en Rayón y en la Avenida Industrial. Compromiso, lealtad, constancia, pues obviamente, y la amabilidad que nos caracteriza. Saludos a la familia Salas Ibarra por este negocio, por esta empresa que ha crecido enormemente. Enhorabuena. 8.30, pausa y volvemos. Muy bien, querido Padre. Frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor. El mercado a un piedra negras más limpio y mejor. Más limpia por un piedra. El mercado a un piedra. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 espectacular de 60 mil pesos un año de seguro gratis y pues la verdad que tiene bastante buena tecnología tiene carga para 989 kilos, alerta de colisión frontal, faros intelibim entonces la verdad que viene muy completa y con un super descuento la S10 la Silverado cabina regular que bárbaro andale la Silverado y aquí esa también tiene el bono si acaso participamos para el premio también le podríamos dar el descuento de 10 mil pesos adicionales que bárbaro y esta también es automática es automática 4x4 hombre que bruto con su llanta de gajo y todo esto esas garras, las brechas de piedraneras solamente nos cuesta invertir en tiempo para conocer todas las tienes muchos colores tenemos variedad de colores ahorita el bono en particular es en dos vehículos que tenemos ahí pero tenemos bonos especiales para muchos vehículos de hecho también hablando de la GRUB la Captiva la Tracker y la Tracks tenemos comisión por apertura y seguro gratis o sea la verdad ahorita estamos aventando la casa por la ventana prácticamente te doy las llaves del coche con todos los beneficios que le estás diciendo ahora aquí aplica el tema de yo tengo mi coche lo meto y me puedo llevar uno así es la evaluación es muy rápida no nos tardamos mucho inclusive también lo del financiamiento es muy sencillo y muy rápido muy bien ¿cuánto te tardas? más o menos en un día ya podremos tener la respuesta del crédito la evaluación también se tarda un día que nos digan cuánto nos van a dar por el vehículo y pues el trámite lo podemos hacer muy rápido y muy sencillo no hombre que bárbaro con ese silberado yo ya he visto las silberados que tienes ahí de hecho en el comercial sale una silberado blanca no está brutal muy económicas muy cómodas lo digo porque yo ya tuve una camioneta de esa de la silberado y son de verdad muy cómodas y muy seguras y si tienes tú viajes constantes súper estables mucha estabilidad muy 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 estable muy estable así que ya lo saben horarios querido Adrián de 9 de la mañana a 8 de la noche estamos de lunes a viernes el sábado estamos de 9 a 6 de la tarde y de 10 a 6 el domingo de 10 a 6 ah el domingo también también trabajamos el domingo oye pues para el papá el domingo que se levante déjelo que se levante tarde una vez que se levante que se tome su clamato nos vamos a Chevrolet Río Grande que nos entienden súper bien y podemos ver estos coches o también el área de Ciminubos que también están brutales tenemos bastante variedad sí mucha variedad de hecho todo el asesoramiento está repleto de vehículos así es ¿verdad? así es el parque muy muy sí ahí está mira esa es la promoción de para papá así que ya lo saben Adrián te agradezco mucho tu visita muchas gracias por visitarnos no hombre ahí estaremos con todo el gusto del mundo me interesa mucho el tema de la Silverado así que ahí nos vemos aquí lo esperamos gracias 8 con 40 en la mañana nosotros vamos a hacer una pausa comercial es breve y ya regresamos cuídate del golpe de calor este verano siguiendo estos consejos evita actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde vigila no dejar bebés niños o mascotas en vehículos estacionados cerrados y sin ventilación bebe agua aunque no sientas sed usa ropa ligera y fresca si presentas temperatura piel enrojecida caliente y seca dolor de cabeza palpitante mareos y náuseas acude a tu centro de salud u hospital general más cercano o llama al 911 Coahuila pa' delante a pasos de gigante Ven a Merco donde los super preciazos son todos los días aceite puro de suya mi marca de 800 mililitros a 2699 detergente en polvo hace natural de 800 gramos a 2199 y suavizante en sueño rocío de violetas a 1199 vigencia el 10 de junio porque la frescura calidad y super preciazos de Merco van contigo Super Channel App y Radio Zócalo App descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento ve en vivo la programación de Super Channel escucha las estaciones de Radio Zócalo entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más Super Channel App y Radio Zócalo App listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play Ven y estudia con nosotros La vinculación con las empresas es muy importante ya que nos permite desarrollar proyectos afín a nuestra carrera Yo estudio tecnología teleinformación Yo mantenimiento industrial Yo desarrollo negocios Y yo procesos industriales Y yo logística Y yo me católica Y todas son las fines al sector empresarial ¡Transformamos tu futuro! Salón Palacio Eventos Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable Ven Conócenos y haz de ese instante algo magnífico Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto Visítanos y separa tu fecha Estamos ubicados en Avenida Industrial Mil Siete Esquina con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos El mejor lugar para tu momento especial La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Ya son las 8 con 43 minutos y la temperatura en Piedras Negras en estos momentos es de los 29 grados Celsius es 84 grados Fahrenheit Espero que estén pasando un excelente mañana el día de hoy viernes ya por fin fin de semana y es un gusto estar con ustedes para compartir las temperaturas que vamos a tener el día de hoy y durante la semana por si tiene planes o los quiere realizar tengan en cuenta todos estos pronósticos del tiempo El día de hoy tendremos altas temperaturas con un cielo soleado ligeras ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora una temperatura máxima de los 37 grados Celsius y para la noche con un cielo despejado una temperatura mínima de los 24 grados Celsius y tendremos un ascenso en las ráfagas de viento hasta los 30 kilómetros por hora ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? El día sábado también con un cielo soleado una temperatura máxima de los 37 grados Celsius 26 como mínima y las ráfagas de viento en descenso hasta los 15 kilómetros por hora El día domingo también con un cielo soleado una temperatura máxima de los 38 grados Celsius 26 como mínima y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 15 kilómetros por hora El día lunes inicio de semana con un cielo soleado una temperatura máxima de los 37 grados Celsius 24 como mínima y tendremos un pequeño descenso en las ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora El día martes también con un cielo soleado y una temperatura máxima de los 37 grados Celsius 25 como mínima y las ráfagas de viento ligeras hasta los 15 kilómetros por hora El día miércoles con la temperatura más alta de la semana 39 grados Celsius como máxima 26 como mínima y nuevamente tendremos un descenso en las ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora Recuerda la importancia del uso del bloqueador solar y la hidratación que con estas altas temperaturas esto es muy importante También puede utilizar ropa holgada fresca, alguna gorra o lentes para que no tenga dificultades con estas temperaturas ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? En la ciudad Acuña y Jiménez con un cielo soleado y altas temperaturas 40 grados Celsius como máxima y como mínima 26 y 25 grados En 5 manantiales y sabinas con un cielo soleado una temperatura máxima de los 38 grados Celsius y como mínima 25 grados ¿Qué nos espera en el sur central de Texas? En la ciudad de San Antonio y Ubalde con un cielo soleado y altas temperaturas 100 grados Fahrenheit como máxima y como mínima en San Antonio 74 grados Fahrenheit En Ubalde una temperatura mínima de los 71 grados Fahrenheit En Carrizo Springs también con un cielo soleado y altas temperaturas 101 grados Fahrenheit como máxima y como mínima 73 grados Estos son el pronóstico del tiempo yo los invito a que sigan viendo nuestra programación pasamos del otro lado del estudio y yo les deseo que tengan un excelente viernes La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio Confianza y Calidad 13 minutos y serán ya las 9 la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 29 grados centígrados Oigan en el tema del conteo distrital para la Diputación Federal ha trascendido que el reconteo ya terminó pero hay un tema en los votos reservados hay un tema en los votos reservados o sea estos votos que tienen alguna situación ¿verdad? y no se han puesto de acuerdo y entonces están nuevamente en esta sesión para ponerse de acuerdo con estos votos reservados extraoficialmente se informa que para las 10 u 11 de la mañana se estaría entregando la constancia de mayoría pero hay un resultado que todavía no es oficial que no se da a conocer por el tema de los votos reservados cualquier cifra que le digan en estos momentos es pues es no es oficial por eso yo no le comparto lo que tengo porque no es oficial y no me gusta informar algo que no es oficial o no está avalado precisamente por la autoridad sobre todo por lo cercano por lo cerrado de los números entre Sonia y Brígido no hay ganador hasta estos momentos hasta que la autoridad no lo señale ha trascendido también que se cayó el sistema y no se actualizó por completo la captura y eso ha retardado precisamente los votos reservados que son bastantes y que al parecer no se quisieron tomar en cuenta entonces hay una discrepancia ahí y es lo que están tratando en estos momentos 849 bueno antes de irnos quiero nuevamente reiterar mi felicitación a mis compañeros de medios de comunicación a todos los que elaboran en un medio de comunicación impreso de tele de radio digital muchas felicidades a ustedes felicidades a mis amigos y compañeros aquí en el canal por supuesto switcher producción master editores redes sociales camarógrafos en periódicos zócalo fotógrafos reporteros verdad editores también diseñadores muchas felicidades a ellos a los conductores conductoras locutores a quienes hacen posible que trascienda que fluya la información muchas felicidades ya sea en el género de noticia o en el entretenimiento o en el deportivo o en el de espectáculos cualquiera que sea tu pues tu rama muchas felicidades te invito a que lo hagas con profesionalismo a que te prepares diariamente a que arrastremos el lápiz a que leamos a que nos preparemos para ofrecer una información veraz y oportuna y no nos involucremos en fake news o información falsa verdad porque la gente no necesita es lo último que necesita información falsa esa es una gran responsabilidad de nosotros orientar informar y entretener el eje toral de un comunicólogo así que muchas felicidades a ustedes y a mis compañeros reporteros ya se la saben verdad cuánto los estimo los quiero y que Dios les cuide y los proteja siempre muchas muchas felicidades a todos y a todas también verdad nos vamos muy bien tengo público en el foro tengo público tengo público Juanito mira ahí está Karen Casas y está el señor Israel él es el que grita el zócalo que es lo que Selenco Aguila el zócalo eso es el zócalo es lo que Selenco Aguila él es Israel Calderón el que grita en la Universidad Autónoma de Durango el que nos hace rabiar día a día con sus travesuras él es Israel Calderón nos vamos con IEXA perfectamente lo ponemos porque si hay que hacer cosas importantes pues hay que ser cuidadosos con lo que ponemos en casa y es por eso que tenemos aires acondicionados de primer nivel IEXA ahí viene el señor Baruc el señor Baruc con nosotros también ya está llegando toda la gente aquí al foro y hablamos de IEXA que es sin duda alguna una empresa con un año más y tendrá una venta de aniversario 13, 14 y 15 de junio aprovecha descuentos en Minisplits Boulevard Eliseo Mendoza Berreto 924 local de en la sucursal Piedras Negras en Acuña el libramiento Mendoza Cisneros cotiza con los expertos IEXA sabemos de ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? nos vamos ellos dos mis compañeros Karen Casas el señor Baruc el señor Israel y quien les habla son invitados especiales hoy en el foro de Red 12 los hechos a detalle buenos días pásenlo bien pásenlo bien el señor Baruc examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el por qué de lo que sucede en Piedras Negras y la región acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle Super Channel 12 el canal de las noticias